Con un seguimiento a recursos públicos provenientes del Ministerio de Educación, la Gerencia del Valle del Cauca de la Contraloría General logró que se inaugurara una nueva institución educativa para la niñez en Cali. La Gerencia Departamental Colegiada del Valle del Cauca de la Contraloría General de la República, bajo la Estrategia Compromiso Colombia, ha trabajado en el seguimiento a los recursos públicos, puntualmente aproximados de 3.207 millones, en la construcción de la institución educativa Antonio José Camacho, sede República de Perú, en Santiago de Cali, que beneficiará a más de 282 niños en el distrito. Esta obra fue financiada por parte del Ministerio de Educación con 2.300 millones y la Alcaldía de Cali aportó 876 millones de pesos. La obra se inició en el 2018 y estaba programada su entrega para el 2019. Sin embargo, hubo un proceso de incumplimiento contractual. Y hoy, gracias a la voluntad de todos los actores involucrados y a la Contraloría General de la República, se encuentra en un 100% y se entregó hace pocos días, exactamente el 6 de abril del presente año. El Instituto Antonio José Camacho cuenta con 12 aulas nuevas, biblioteca, aulas de bilingüismo y tecnológica, comedor, 20 baterías sanitarias y una amplia zona recreativa. La comunidad agradece la gestión realizada por la Contraloría e invita al Estado a invertir en educación de los colombianos. Los padres de familia estamos agradecidos con la terminación de esta obra, que estaba en malas condiciones y que gracias a la vigilancia de la Contraloría fue terminada. Ojalá que el Ministerio de Educación trabaje en Cali por más colegios para el bien de la juventud. La Contraloría General continuará vigilante en las regiones para que los recursos estatales en educación sean invertidos en más colegios que necesita la juventud colombiana.